que no haya justificación para decir es que no tengo dinero para comprar un libro y vamos a rolar los triciclos para que rolen los libros Gracias a Café Herbería El Péndulo y gracias a Eduardo Eisenman por hacer su proyecto y gracias a todos porque sumando esfuerzos es como vamos a escribir juntos las mejores epopeyas Se cambian novelas, cuentos, poesías, epopeyas, tratados, fábulas y literatura que tenga